El cliché más conocido de los cuentos de hadas es que un beso de amor verdadero puede romper cualquier hechizo y resolver cualquier trama. Es una idea tan común que se ha subvertido una vez y otra vez y otra vez La verdad creo que nos estamos acercando al punto en el que se ha subvertido más veces de las que ha pasado. ¡Oh! ¡Que ya haya pasado ese punto! Si no estoy olvidando algo, el beso de amor verdadero en realidad solo funciona en una película de los clásicos de Disney La Bella Durmiente. En Blancanieves es el primer beso de amor. En La Sirenita sí que es un beso de amor verdadero, pero nunca llega a suceder. Y en La Princesa y el sapo es el beso de una princesa. El amor no pinta nada en la magia de esa historia. Así que de todas las películas de princesas Disney la máxima expresión de los cuentos de hadas modernos El beso de amor verdadero solo funciona una vez. Y eso fue en una película de hace más de 60 años. Pero bueno, puede que no sea por Disney. Todo el mundo sabe que los cuentos son muy antiguos. Seguro que las historias originales están llenas de besos de amor verdadero que rompen hechizos. ¿Verdad? Bueno, YouTube ha sido lo bastante amable para decirme que la gente que ve este canal también ve destripando la historia. Y han cubierto algunas de lo que podrían considerarse versiones originales de cuentos clásicos. Y puede que os hayáis fijado que no hay besos de amor verdadero. Ni en La Bella Durmiente, ni en Blancanieves, ni en La Sirenita. Y aunque en Blancanieves escojan contar la versión rusa, la verdad es que tampoco hay un beso en la versión alemana de los Grimm, que es en la que se basa la película de Disney. Pero aún puede que el beso de amor verdadero esté en algún lugar del cuento original. Ya que existen varias versiones de la misma historia en varias culturas con diferentes motivos. Y para hablar de esto voy a hablaros de por qué la gente que estudia cuentos populares está ligeramente mal de la cabeza. Existen estas cosas llamadas índices, en las cuales se han clasificado todos los tipos de cuentos populares que existen. El más conocido es el Ato, que se llama así por las iniciales de los que han contribuido a hacerlo, Aaron Thompson y Uther. En teoría, todos los cuentos populares tienen un código asignado. El típico ejemplo es que Cenicienta es Ato 510. Así que si quieres ver si el beso de amor verdadero estaba en alguna versión de algún cuento original, solo tendrías que ver las historias que se han clasificado con este código. Y gracias a que el internet existe, esto es bastante fácil, y puedes comprobar varias historias en varias lenguas y épocas en solo unos pocos clics. Así que eso es lo que ha hecho. Blancanieves es el código 709, y un beso no tiene nada que ver con despertarla, al menos en todas las versiones que yo he leído. Por lo general, algo físicamente provoca que esté dormida. Y quitar ese algo es lo que hace que se despierte. En el cuento de los Grimm, cuando los hombres del rey están moviendo el sarcófago de cristal, tropiezan, y esto hace que escupa el trozo de manzana, y por eso despierta. Pero hay otras cosas, como zapatos encantados, peines o alfileres clavados en la cabeza. La Bella Durmiente es el cuento 410, y la versión más antigua de la historia funciona igual que la de Blancanieves. Y tan físicamente aquello que provoca el sueño es lo que hace que despierte, sea un trozo de lino o una punta de rueca. Pero esa es la versión que parece ser más popular en Italia. En cambio, en Francia, la historia está un poco más cambiada cuando la cuenta Perrault a finales del siglo XVII, que es el mismo siglo en el que se escribió la versión italiana. La de Perrault es una historia con la que creo que la mayoría está más familiarizado. No incluye nada del príncipe acostándose con la princesa y teniendo hijos con ella mientras aún está dormida. La princesa se pincha el dedo, pasan 100 años, y después llega el príncipe y la princesa despierta. En la versión de Perrault, sigue sin haber beso. El príncipe solo llega por coincidencia en el momento justo en el que acaban los 100 años que la princesa tenía que dormir. Pero sí que hay una versión que incluye un beso, la de los Grimm, que está muy pero que muy claramente influenciada por la de Perrault. En la versión de los Grimm, cuando el príncipe ve a la princesa dormida, no puede evitar besarla en los labios. El beso no parece ser lo que la despierta. Es lo mismo que en la versión anterior. Solo coincide que cuando el príncipe la besa, es justo cuando acaban los 100 años. Otra historia popular que debería incluir un beso, es la del príncipe la rana, tipo 440. Pero aquí tampoco hay beso. La maldición del príncipe rana se rompe cuando la princesa lo tira contra la pared enfadada. Aún así, sí que parece que hay una categoría en la que existe la posibilidad de romper el hechizo usando un beso. A pesar de que yo no he podido localizar ejemplos, pero he visto que se mencionaban. Este es el tipo 425, llamado La búsqueda del marido perdido, que es el tipo en el que se encuentran la bella y la bestia. Curiosamente, una película de Disney en la que un beso no es para nada necesario para romper el hechizo. Pero en este tipo de cuentos, el marido es transformado en un animal o monstruo y para devolverle en la forma humana, la esposa tiene que besarle. En algunas versiones. Hay otras muchas formas de romper el hechizo que son mucho más comunes que el beso, como un abrazo, o ser reconocidos por su madre, o ser decapitados. Así que después de esto, parece que el beso de amor verdadero no es para nada tan popular como parecen creer todas las adaptaciones de cuentos de amas. También he revisado el índice de motivos de Thompson, que en vez de clasificar las historias, clasifica elementos de las historias. Y aquí sí que puedo decir que los besos aparecen. Aparecen besos que causan transformaciones, besos que rompen hechizos y besos que despiertan el sueño. Ahora, voy a confiar en estos índices y creer que existen cuentos que sí se resolvían con besos. Pero también me dan la impresión de que no era la forma más común. Además, aunque sí que haya besos, no son besos de amor verdadero. El amor es completamente irrelevante en estas situaciones. Sí que hay veces que los hechizos se rompen por amor. El amor suele ser suficiente. No se necesita un beso. Entonces, de 12 ha salido la idea del beso de amor verdadero. Bueno, tengo una teoría. Y esto es completamente una teoría. Basado en mi conocimiento bastante superficial de los cuentos populares. Y puede que esté completamente equivocada, pero aquí la tenéis. Parece que hay dos formas básicas de romper un hechizo. A través de la violencia o a través de la intimidad. Los besos obviamente irían en la segunda parte. Pero otras formas de demostrar intimidad eran más comunes. Como abrazarse o sobre todo dormir juntos. Ahora, hablemos un poco de la historia de los cuentos de hadas. La forma en la que se cree que funciona es que los cuentos de hadas eran cultura oral de las clases populares. Y, esto es crucial, no eran historias para niños. Hay un montón de teorías que intentan explicar por qué se crearon escas historias. Yo personalmente creo que probablemente hubiese varios motivos. Algunas se harían para enseñar lecciones a los más jóvenes. Pero otras suenan más a historias de terror. Y puede que algunas sirviesen simplemente para entretener. Sin necesidad de tener increíbles mensajes ocultos. Creo que pensar en los cuentos de hadas como historias de terror populares más que como historias morales ayuda un poco a entender la diferencia de los cuentos de hadas antiguos con cómo vemos a los cuentos de hadas ahora. De nuevo, puedo estar totalmente equivocada. Pero a mí las historias de los cuentos más antiguas me recuerdan un poco a historias estilo La Chica de la Curva o Bloody Mary. Historias que estoy segura que es mucho más fácil que hayas oído porque alguien te las contó y no porque las leyeras en algún sitio. Además, son historias que creo que suelen ser compartidas entre niños, aunque niños más mayores que los que normalmente esperaríamos que fueran el público de los cuentos. Y no creo que nadie considere ese tipo de historias historias para niños a pesar de que probablemente ellos sean el público más grande que las consume y les va pasando por ahí. Vale, asumiendo que los cuentos populares vendrían de una idea algo parecida a este tipo de historias los cuentos que se pusieron por escrito son diferentes a los de la tradición oral. Los autores tienen diferentes motivos para ponerse a escribir recopilaciones de cuentos van desde nacionalismos a crítica política pero lo importante es que al escribir los cuentos y publicarlos se cambia el público al que van dirigidos. Ya no son las clases populares sino la burguesía y la aristocracia. Siempre se ha dicho que los cuentos se cambian para acomodarlos a las sensibilidades de estas clases. Esto normalmente implica hacerlos menos violentos y menos sexuales. Se critica un montón a Disney por coger los cuentos originales y cambiarlos para hacerlos más familiares y quitarles las partes más violentas. Pero eso se lleva haciendo desde que los cuentos empezaron a ponerse por escrito. Los propios hermanos Grimm que son los que siempre se citan como escribiendo estos cuentos llenos de violencia y morbo tuvieron que cambiar varias veces los cuentos que publicaban porque la gente se quejaba de que eran demasiado violentos para los niños. Así que hacer los cuentos más infantiles no es solo una cosa de Disney es algo de lo que todos los escritores de cuentos son culpables. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los besos? Bueno, las dos formas de romper los hechizos eran bien la violencia o bien la intimidad. Y la intimidad solía tomar la forma de... Bueno, relaciones íntimas. Estas normalmente se ven reducidas a implicaciones o cosas un poco más inocentes pero que hay mucha gente que seguía considerando escandalosas. Cosas como dormir en la misma cama. Y si seguimos esta línea de hacer las historias menos implícitas puede que los besos sean el recuerdo lejano de la forma original de romper el maleficio. Aún me queda una pieza que añadir a este puzzle. Y os volveré a recordar que me estoy inventando todo esto y no tengo pruebas concretas de que esto fuera lo que pasara. Pero creo que es un error mirar solo a los cuentos escritos. Porque los cuentos también se adaptaban al teatro. Y puede que cosas como los besos funcionasen mejor en medios visuales que escritos. Y por eso me ha costado tanto encontrar una versión original escrita de un cuento en el que el beso sea importante. La mayor prueba que os puedo dar aquí es la adaptación de Tchaikovsky de La Bella Durmiente que fue escrito a finales del XIX. Se supone que es una adaptación del cuento de Perrault o como mínimo de la versión francesa de la historia. Esto se deja bastante claro porque al final aparecen otros personajes de cuentos franceses bailando como el gato con botas, la caperucita roja o pulgardito. En el ballet, la princesa Aurora se despierta después de que un príncipe la bese. Pero esto pasa en la versión de los Grimm, no la de Perrault. Lo que puede implicar que a finales del XIX ya era cultura popular que la princesa se despertaba con el beso del príncipe. El ballet también tuvo un montón de influencia en las películas de Disney. La película de La Bella Durmiente usa la misma música, solo que le pone letras. Así que es bastante seguro suponer que Disney conocía muy bien este tipo de ballets cuando hizo sus películas. Y por último, lo que creo que acabó colocando el beso de amor verdadero como este chiche del cuento de la edad contemporánea, es Disney. Sigo manteniendo lo que he dicho al principio de que Disney técnicamente solo lo ha usado una vez. Dos si consideras que Primer beso de amor y Beso de amor verdadero son lo mismo. Pero creo que la forma que tuvo Disney de adaptar los cuentos en los años 30 y 50 es lo que acabó haciendo que el beso de amor verdadero se considerara como algo normal en este género. En este caso estoy basando mis ideas en este artículo. Aquí se dice que en los 30, cuando salió Blancanieves, a la gente no le gustaban demasiado los cuentos de hadas. Esto también es algo que parece venir de lejos. Pero había muchas críticas diciendo que eran malas historias para los niños. No tanto por la violencia que tenían, sino porque eran fantasías. Y es peligroso contar a los niños historias fantásticas. Se les debería enseñar a pensar de forma racional. Walt Disney, puede que esto sea obvio, no creía esto. Pero su forma de pasar a través de este tipo de críticas fue convertir los cuentos en historias románticas. Algo que no eran antes. Los cuentos podían tener elementos de romance. Pero ese no suele ser su foco. Sin olvidarme de lo que he dicho antes de que hay muchos tipos de cuentos, un tema popular es la madurez. El protagonista se enfrenta a una serie de pruebas, probablemente rompe alguna norma, y esto es lo que le permite madurar y dar paso a la vida adulta. Pénsate en Cenicienta llegando tarde o Blancanieves aceptando el regalo de una extraña. Es por esto por lo que tantas historias acaban con bodas. Porque una boda es lo que tradicionalmente marcaba el paso de joven a adulto. La boda no es el objetivo como sucedería en una historia de amor. Es solo lo que marca el final. Disney hace que la historia de amor sea mucho más importante. Empezando en Blancanieves, donde introduce al príncipe al principio de la historia. Cuando normalmente es un personaje que no pinta absolutamente nada hasta después de que ella esté dormida. Además de que la reina usa el hecho de que Blancanieves está enamorada para hacerla morder la manzana. Cuando esto es algo que tampoco pasa en el original, porque aún no conoce al príncipe. Al mismo tiempo, Disney quita importancia de otros personajes para dárselo a los príncipes. Tanto los enanitos en Blancanieves como las hadas en La Bella Durmiente tienen un papel más importante y son más competentes en las historias originales que en las adaptaciones de Disney. Donde siempre les dan un carácter un poco más cómico. Esto, unido al inmenso éxito que tuvieron estas películas, probablemente hizo que la gente empezara a percibir en los cuentos, al menos los que tienen princesas, como historias de amor. Y esto hace que el beso se convierta en su momento clave. A pesar de que nunca antes lo había sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!